Las organizaciones sociales de todo el país se movilizaron en una protesta nacional de reclamo a más recursos para las áreas sociales en contingencia, acompañando de alguna manera o impulsando, defendiendo, insistiendo, presionando, como uno lo quiera llamar, para que en la Cámara de Diputados se sancione la Ley de Emergencia en lo Social, que está ahora en esa etapa. Así que bueno, hemos recibido a los referentes de las organizaciones, hemos aprovechado para charlar con ellos, nos contaron lo difícil que yo veo la situación social en los barrios donde ellos trabajan, las dificultades que tienen la gente para llegar a fin de mes, para poder, cómo modificaron sus dietas, su modalidad alimentar, cómo aumentaron alguna necesidad de comedores, de merenderos, nos pidieron algún acompañamiento para fin de año, algún refuerzo en el tema alimentario, y algún pensamiento de articular para que el año que viene también ellos nos den una mano, como venimos haciéndolo en algunos lugares, con merenderos o comedores. Y bueno, en ese contexto, esperando en la medida que la Nación nos pueda acompañar, también en los recursos para las áreas sociales, que nosotros también vamos a poder a su vez acompañar un poquito mejor a las organizaciones.